... Señoras, señores, muy buenas noches, soy Justo Braga y esto es Vidas Públicas, Vidas Privadas. Un nuevo invitado acude a este escenario nocturno y con estrellas para hablar de lo que pasa y para repasar su vida y conocer sus detalles de lo que pasa y también de su vida. El otro lado, lo que probablemente no sabemos. Hoy ha venido a la tele Nacho Prendes, es portavoz del grupo de UPyD en la Junta General del Principado de Asturias. Otras veces he dicho de él que tiene el Parlamento todo y entero en la cabeza. Tiene que tenerlo como único representante de su grupo, está en todo o preside comisiones o forma parte de ellas, de todas, de casi todas. En las últimas elecciones nadie daba un duro por su grupo, bueno, un euro y ahí está. Es abogado, hijo de ferroviario, fue un niño aplicado gracias a doña Gúmer Sinda, luego hablaremos de ella probablemente. Es defensor de la justicia social, tiene orejas de soplillo, eso lo dice él, es un señor elegante, viste con gusto y se ajusta las gafas sobre la nariz, señal de inquietud y no de arrogancia. Nacho Prendes, muy buenas noches, gracias por venir. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y tenemos que hablar de actualidad, lo más reciente, lo último, es respecto a los presupuestos generales del Estado que ha presentado el gobierno mayor del Rajoy, donde Asturias sale perjudicada en esos presupuestos, pregunto. Yo creo que sí, desde cualquier punto de vista, pero sobre todo desde uno fundamental, que es un análisis cualitativo de esos presupuestos, porque la inversión en unos presupuestos generales del Estado, yo creo que cuantitativamente por territorializarla no tiene mucho sentido, pero cualitativamente hay una serie de infraestructuras básicas, esenciales para el desarrollo económico, la generación de empleo en Asturias, que ya han sobrepasado cualquier plazo razonable y que nuevamente se vuelven a incumplir en estos presupuestos. No hay inversión ninguna, por ejemplo, para algo tan importante como los accesos al puerto del Musel, una inversión mínima de 100.000 euros, que es prácticamente nada, la autovía del suroccidente desaparece completamente de estos presupuestos, y las inversiones para cosas tan básicas y esenciales para Asturias, como la autovía del Cantábrico o la variante de Pajares, pues son unas inversiones escasas que, desde luego, lo que nos anuncian ya es que los últimos plazos comprometidos por la ministra de Fomento, nuevamente se van a incumplir. Desde ese punto de vista, yo creo que son unos presupuestos perjudiciales para Asturias. Y más concretamente, actualidad de Asturias, en las últimas fechas, usted ha anunciado que daría por roto el pacto con el Partido Socialista si no se cumplía con algunos compromisos. No, nosotros lo único que hemos dicho es que nos atendremos al documento que tenemos firmado con el Partido Socialista, el Partido Socialista y UPyD firmaron un acuerdo de legislatura, no un mero acuerdo para una investidura, para un momento puntual, era un conjunto de medidas, un programa completo a desarrollar en los tres años de legislatura, y es esencial y fundamental, un punto como es la reforma electoral. La reforma electoral que en el mes de julio el Partido Socialista apoyó, alcanzamos un acuerdo, después de seis meses de discusión en el ámbito de una comisión, donde comparecieron expertos, donde todos los grupos políticos tuvimos ocasión de pronunciarnos, donde llegamos a un acuerdo haciendo dejación de lo que eran posturas esenciales, por ejemplo, en nuestro grupo, en el ámbito de las circunscripciones, y yo creo que llegamos a un buen acuerdo en el que todos nos podemos ver reconocidos, el Partido Socialista en el mes de julio así le pareció y votó a favor, y que el Partido Socialista ahora, en el momento en que eso hay que traducirlo en una propuesta legislativa, se desdiga y se vuelva atrás y no quiera apoyarlo, para nosotros sería un incumplimiento grave, y serían ellos los que romperían el pacto, no nosotros, serían ellos los que irían en contra de lo que acordamos y por lo tanto serían ellos los que romperían el pacto. En cualquier caso, el Partido Socialista dice que no rompe ningún compromiso, que mantiene firmes todos los compromisos, con UPyD y con Izquierda Unida en este caso también. El documento está por escrito, está colgado en la web, cualquiera puede acceder a él, puede ver cuáles serán los compromisos y cuáles serán las exigencias, y yo creo que nosotros no hemos engañado a nadie, no solo se lo hemos pedido, la reforma electoral como punto esencial para UPyD, de las reformas que hay que acometer, no solo se lo hemos pedido al Partido Socialista, a cualquiera de los partidos que negociaron con nosotros para obtener el apoyo en esta legislatura, recibieron las mismas peticiones por parte de UPyD, y por lo tanto desde el principio yo creo que todo el mundo no se identifica con esa reforma electoral, sabe que para nosotros es un punto esencial, por lo tanto nadie puede llamarse a engaño. Utilizar el consenso, digamos, como coraza, inmovilista, contra este cambio, y para seguir manteniendo esta ley electoral injusta, nosotros no lo vamos a mentir. Pero tan importante es esa reforma electoral para UPyD como para poner en riesgo la gobernabilidad de Asturias, porque su voto es decisivo. No es importante para UPyD, no es importante para UPyD, es importante para los ciudadanos. Tenemos que leer correctamente lo que los ciudadanos nos están reclamando. Los ciudadanos nos están reclamando más participación, quieren acercarse a las instituciones, quieren que les escuchemos, quieren tener capacidad de decisión real sobre quién quieren que les representen, y no que sean los aparatos de los partidos los que decidan quiénes son los concretos candidatos. Quieren que haya igualdad del voto, que el voto de un asturiano pese igual, cuente exactamente lo mismo, vote a quien vote y viva donde viva. Quieren que los partidos políticos seamos democráticos, que se elijan por primarias quienes vayan a ser los candidatos de los partidos. Eso es lo que quieren, quieren que se utilicen todos los mecanismos legales posibles para propiciar la participación. En definitiva, quieren posibilitar, recuperar parte del control sobre la política, recuperar el control de las instituciones que ahora, en buena medida, está exclusivamente en manos de los aparatos de los partidos. Yo creo que esto lo quieren los ciudadanos, y a todas esas peticiones, a todas estas demandas de la sociedad, es a las que da respuesta a esta ley electoral. Por lo tanto, no es importante para el PIB, ni nosotros vamos a obtener un rendimiento electoral significativo, en absoluto. Quien lo plantea desde ese punto de vista, estará tratando de engañar a los ciudadanos. Es importante para los ciudadanos y es importante para regenerar este sistema político, que es urgente y es imprescindible en este momento. Yo decía al principio que nadie daba un euro, un euro por su grupo en las últimas elecciones. ¿Tampoco Nacho Prendes daba un euro por su grupo? ¿Tenía la confianza suficiente para saber que sí podría estar en el Parlamento? Nosotros hemos sido siempre gente muy optimista, ¿no? Hemos sido gente optimista, si no, no nos hubiésemos metido en esto de la política precisamente en este momento, cuando peor vienen dadas, ¿no? Para cualquiera que se reclame como político. Digo, o sea, que somos gente optimista y sabíamos perfectamente que conectaba, nuestro partido conectaba con las demandas más importantes de los ciudadanos y estábamos seguros que más pronto que tarde íbamos a encontrar el apoyo de los ciudadanos. Y bueno, así fue, ¿no? Las expectativas para unas elecciones generales, ¿no? Las encuestas circulan cotidianamente y le dan una subida en votos importantísima a UPyD. ¿Confían en esas encuestas o...? Confiamos en el trabajo del día a día. Y yo, la encuesta que más valor le doy es esa encuesta del día a día, ¿no? De la gente que te para en la calle, de la gente que se acerca al Parlamento a hablar contigo, a consultarte, a exponerte sus problemas, ¿no? Eran pocos al principio, luego fueron más y ahora ya son muchos. Y yo creo que esa es una encuesta muy significativa. Y en esa expectativa de voto para unas elecciones generales, ¿Nacho, prendes, aspira a irse de Asturias y dedicarse a la política nacional o no tiene colmadas las aspiraciones en Asturias? Tengo colmadas todas las aspiraciones, pero además yo es que me dedico a la política nacional. Bueno, sí. Sí, me dedico a la política nacional. Yo creo que lo que estamos haciendo en Asturias en UPyD tiene repercusión más allá de las fronteras de Asturias. Creo que en Asturias estamos promoviendo una serie de cambios que no tengo ningún género de dudas, que se van a abrir paso en el conjunto de España en breve plazo. Yo creo que en este sentido deberíamos de dar valor a lo que estamos haciendo en algunos apartados en Asturias porque estamos siendo pioneros, ya digo, de reformas que vendrán en el futuro cercano en el resto de España, ¿no? Por otra parte, formo parte del Consejo de Dirección de mi partido a nivel nacional, que es el órgano que de alguna manera dirige y diseña la política de este partido en toda España. Y luego ya lo que es el día a día y la política concreta en la Junta General del Principado, desde luego colma cualquier aspiración que yo haya podido tener algún día en la política, está más que colmada y más que desbordada con eso. Se dice muchas veces que UPyD o en UPyD no hay casos de corrupción, como pueden en otros partidos, porque no tienen poder, ¿no? ¿El poder lleva necesariamente a que aparezca la corrupción? El poder mantenido durante mucho tiempo y sin control, sí, sin ningún género de duda. Yo creo que en sí mismo el poder, el poder que es la capacidad de decidir y tomar decisiones políticas que influyen sobre la vida de las personas, yo creo que no tiene por qué indefectiblemente conducir a la corrupción. Ahora, el poder mantenido durante mucho tiempo, sin control social, sin control político, eso indefectiblemente conduce a la corrupción y en este país ha conducido a la corrupción en muchísimos casos y muchísimos ejemplos. Por eso es tan importante el abrir las instituciones, que entre el aire de la calle, que los ciudadanos recuperen parte del control, que haya un verdadero control social y un control político sobre cómo se ejerce el poder. ¿Y usted alguna vez ha acordado de dinero negro sobre sueldo? No digo ya en su actividad política, en su actividad profesional. Nunca. Nunca. Sí, tengo una anécdota, pero yo vi el dinero negro. No me va a decir que sí. No, pero yo vi el dinero negro. ¿Sí? ¿Y cómo es? Era negro. Negro. Quiero decir, yo vi, a mí me tocó profesionalmente hace unos años, a una, en fin, defender a un cliente, que había una banda de, en fin, de personas, vamos a decir, de África, de un país africano, que venían ofreciendo una serie de billetes que se supone que eran papeles negros, pero que con un líquido especial que ellos proporcionaban se convertían en dinero de curso legal. ¿Ah, sí? Y hacían reuniones en hoteles y propiciaban, en fin, eran inversores, supuesta, de gente de mucho dinero de un país africano que nadan en la abundancia y en el petróleo, y me enseñaron la maleta que les ofrecían con ese líquido especial para transformar ese dinero negro en dinero de curso legal. Lógicamente, era una auténtica estafa para incautos, para gente muy, muy incauta. No sé si en otros países habrá funcionado, aquí creo que no funcionó. La imagen que se puede trasladar a la opinión pública de los políticos, a veces perversa en el sentido de que uno dice, bueno, todos son iguales, ¿no? Y esto no es así, no todos los políticos son iguales y la política no merece ese menosprecio, ¿no? No, no, yo creo que, en absoluto, además yo creo que ese es uno de los grandes problemas que hay ahora mismo para propiciar cambios y para la regeneración de este sistema político. Esta sensación que se extiende de que todos los políticos son iguales en absoluto, no son todos iguales, hay políticos de un sentido y de otro. Lo que pasa es que yo creo que los políticos, la gente que se dedicaba a la política y lleva dedicándose a la política durante muchos años, estaba acostumbrada a un determinado trato, vamos a llamarlo privilegio, si usted quiere, entre comillas, ¿no? Que de alguna manera propiciaba que los ciudadanos no los viesen como un igual, como alguien que desarrolla su trabajo, un trabajo de servicio público, pero un trabajo al fin y al cabo, ¿no? Y yo creo que en la medida en que vayamos rebajando esos privilegios, ese trato preferencial y veamos esto de la política, dedicarse un tiempo a la política como algo normal, cotidiano, ordinario, muy digno, muy necesario y que por lo tanto necesita su retribución y su reconocimiento, pero nada más, en la medida en que veamos eso así, pues yo creo que iremos propiciando que la gente se dé cuenta que no todos somos iguales. Pues además yo, desgraciadamente, muchas veces veo que este concepto del todos somos iguales está propiciado por aquellos que más tiempo llevan en la política. Creo que porque ahora mismo cuando ven que se les escapa un poco el control del sistema, al final su único argumento es decir, bueno, no se engañen que este que llega aquí ahora es como nosotros y al final, mire, mejor elija usted lo malo conocido que lo bueno que a lo mejor no va a conocer nunca, ¿no? Y eso es un mensaje muy peligroso porque desprestigia a las instituciones, pero hay gente que incluso desde dentro no tiene ningún empacho en destruir las instituciones antes de perder el control sobre ellas, ¿no? Bueno, se lo he preguntado a más veces a Nacho Prendes y a otros miembros de UPyD, a ver si tenemos la respuesta, ¿es de derechas o de izquierdas? UPyD, digo. Bueno, nosotros, es la respuesta a la que tenemos que contestar cada vez que tenemos una entrevista, no somos ni derechas, el partido no es ni derechas ni de izquierdas. Pero de algo hay que ser. No, no, no hay por qué ser de nada, ¿no? ¿Por qué? Hay que ser del Madrid o del Barcelona. O bueno. O puede ser del Sporting, ¿no? También, sí, sí, del Sporting. Yo siempre que me preguntan a usted qué es del Barça o del Madrid, yo soy del Real, yo soy del Real, del Real Sporting de Gijón, y nada más, si no me haga usted elegir entre papá y mamá o entre el Barça y el Madrid porque a mí eso no me motiva nada, ¿no? Nosotros, dentro de nuestro partido, conviven personas que vienen desde un liberalismo, digamos, de corte social, socialdemócratas, o personas que vienen desde una izquierda un poco desencantada con lo que ha hecho la izquierda en este país en los últimos años, ¿no? Y que nos agrupamos, que nos reunimos en torno a un programa común, a un programa de reforma, a un programa de regeneración de España en el cual nos podemos reconocer todos. Luego, cada uno, pues, puedes, aquí hay católicos y hay ateos, hay personas, en fin, de una creencia y de otra creencia. No le pedimos a nadie el carné, ni le pedimos que nos diga cuál es su visión del mundo y sobre la vida, así en términos generales, las grandes ideologías del siglo pasado que pretendían solucionarle la vida a uno en todos los aspectos. Aquí hay que pensar, hay que estrujarse un poco la cabeza, a ver cuáles son las mejores medidas, y ya digo, nosotros tenemos un programa muy claro con el que nacimos de regeneración de este país, de regeneración política, de regeneración social incluso, y a eso es a lo que aspiramos, y en eso nos reconocemos todos, y luego cada uno va a sus creencias particulares. Se lo preguntaba Pedro de Sirva en el primer programa, el Papa ha dicho que nunca ha sido de derechas, tampoco ha dicho que es de izquierdas, no vaya a ser que sea de UPyD, ¿no? Bueno, pues es posible, a lo mejor es de UPyD y no lo sabe. Es posible, la verdad que no lo sabe, esa es otra de sus frases. De tantas personas que son de UPyD y no lo sabe, puede ser que sea, pero bueno, yo no se lo voy a preguntar. Pero podría hacerlo, ¿no? No, bueno, no se me ocurriría preguntarle por una cosa tan banal, seguramente tendría cosas muchísimo más interesantes. Por ejemplo, si Dios existe. No, bueno, eso no tendría que preguntárselo porque yo, afortunadamente, yo creo que Dios existe. ¿Sí? Sí, soy creyente, soy católico, me reconozco en esa creencia, pero seguramente que tengo muchas cosas, muchas cosas que preguntarles, muchas cosas de por dónde van los nuevos aires y los nuevos tiempos en la Iglesia, que son muy necesarios. Creo que este Papa ha levantado una expectativa importante, de momento con gestos, pero con gestos que son muy simbólicos y muy importantes, que yo creo que para, digamos, para recuperar la ilusión y la esperanza de mucha gente que había perdido su confianza en la Iglesia, en la Iglesia católica, yo creo que es un principio muy importante. Veremos a ver si eso se traduce en cosas más concretas. Rosa Díez es casi la inventora de UPD, casi, casi. Es la matera amantísima, la lideresa. ¿Nada se hace en UPD sin que ella diga sí o no? No, eso será una imagen que le interesa a mucha gente, no es cierto. Pero si estamos otra vez en directo, igual que el otro día. No acostumbro a esto de la tele. Ya, lo de las luces, eso ya lo sé, pero estamos en directo. Parece que vas para un topista en dirección contraria. Claro, bueno. Ya, pero ya sabemos lo del servicio. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Don Ignacio. Bueno, buenas noches. Es que no me gusta que Nacho... No, pero José Ignacio, ¿quién le puede llamar José Ignacio? Su madre, ¿no? Mi madre me llama José Ignacio, mis hermanas. ¡José Ignacio, ayúdote yo! No, no, efectivamente. Si no me llama José, pero cuando se enfada, me llama José Ignacio. ¿Otra carta para mí? Sí, un sobre. Un sobre. De Rosa Díez. De Rosa Díez, no puede ser. Qué casualidad. Esto de los sobres hay que tener cuidado. Pero de Rosa Díez, sí, sí. Vamos a ver, espera. Y a ver, ¿qué llega? Sabía que estábamos aquí, o sea, que eso es fácil. Uy. Sabelo todo. Uy, no, esto no puede ser. No, no, no. ¿Puedo hacer una pregunta? Al final, bueno, si quiere, sí, sí, como siempre. Sí, sí, por mí no tengo ningún problema. A ver. Rosa Díez, en confianza, ¿ustedes cómo la llamen? Rosina, Rosy. No, Rosa Asecas. Pero no solo la llamamos nosotros. Es un caso curioso, porque cuando uno va por la calle con ella, todo el mundo la llama Rosa. Sí, sí. Rosa Asecas, que es un nombre... ¿Y ella cómo oye? Pues delgada, rubia, cariñosa. Cariñosa. Sí, simpática, cercana, no sé. ¿De qué equipo oye? ¿De lo viendo como yo o no? No, creo que ella de fútbol no entiende mucho, pero creo que por afinidad, porque su hijo me parece que es del Atlético de Madrid, me parece que es del Atlético de Madrid. Del Atlético de Madrid y del Cádiz. No hay un mal momento para ser de ese equipo. En Cádiz, vamos, veranea frecuentemente y creo que tiene muchas amistades por allí. Te estoy descubriendo algún secreto. Ahí os dejo con la entrevista y con el sobre, que son las nuestras redes sociales. Ya lo sé, ya lo sé. Sí, bueno, con muchas gracias. Que ayuda a lo que vivimos. Bueno, gracias. Suerte. Y el Rocky de la política. Me han llamado muchas cosas, pero esto nunca. Rocky, bueno, bueno, pues siempre hay una primera vez, ¿no? Sí, no está mal. Bueno, dejamos el sobre para el final, casi para el final. Bueno, nos ha dicho Nacho Prendes... Ahí me dejas con la intriga. Sí, sí, hasta el final. Todos los sobres últimamente los carga el diablo. No, no, pero es un sobres simplemente con una carta de Rosa Díaz que he leído en el encabezamiento y ya me preocupa. Pero bueno, al final lo desvelamos. Muy bien. Seguro. Digo que conocemos ya algunas cosas de Nacho Prendes. Sabemos casi de dónde viene. ¿De dónde viene en política? ¿De dónde vengo? Vengo del desencanto. Sí, pero eso es algo, bueno, muy etéreo, ¿no? Es decir, vengo del desencanto. ¿De dónde viene? ¿De alguna formación, de alguna inquietud en política anterior? No, nunca he militado. Es muy joven, claro. No, no soy tan joven. No, bastante, ¿no? 48 años. 48 años. Ya no se puede decir que sea joven, digamos, estoy ahí en la madurez. Vengo del desencanto. Yo vengo del compromiso social durante mucho tiempo, en fin, en ONGs, en fin, distintas asociaciones. Siempre he tenido esa vena, digamos, del compromiso social, pero nunca ha habido un partido político como hubiese llenado lo suficiente como para participar activamente en política, ¿no? Y... Si tuviese que definirme ideológicamente, voy a adelantarme, porque, en fin, seguro... Sí, sí, porque era la segunda pregunta, la siguiente. Nunca nadie me lo ha preguntado así, con esa rotundidad. Yo no tengo ni un pacho en reconocerlo. Yo creo que soy un socialdemócrata que cada día que pasa valora más el esfuerzo personal. Bueno, pues es una buena definición, ¿no? Yo creo que sí, pero vamos, me reconozco en eso, ¿no? Yo creo que vengo de esa, digamos, de ese pensamiento, pero yo digo, con esa combinación de esos dos conceptos, ¿no? Bueno, está más cerca, entonces, de la izquierda que de la derecha. No lo sé, depende de cómo usted lo piense. Bueno, la democracia, digamos. No, yo creo que, bueno, depende de lo que se entiende por la izquierda y derecha, por lo que la izquierda y la derecha representen ahora mismo. O esos conceptos están... ya no son como... Yo creo que son conceptos del siglo pasado, donde la gente necesitaba ideologías absolutamente totalizadoras, ¿no? Que le diesen la solución al mundo, que le aportasen una visión del mundo y de la sociedad completa. Yo creo que ya no hay esas ideologías totales que aspiren a solucionar los problemas con un recetario, con un manual. Yo creo que no. Yo creo que el mundo es mucho más complejo, mucho más variado, mucho más diverso y nos obliga a pensar muchas cosas y muchos axiomas que teníamos inoculados o que alguien tenía inoculados. Yo la verdad es que siempre he sido muy libre en la manera de pensar, ¿no? Y por eso creo que esas definiciones de izquierdas y derechas ahora mismo aportan poco, por decir casi nada, al debate político. Con 48 años, decía, ha vivido, bueno, pues un poco la transición, el final del franquismo. Tiene un recuerdo muy, bueno, muy lejano, ¿no? Pero bueno, sí lo recuerda, ¿no? Sí, todavía tengo algún recuerdo, sí. ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo lo vivió, no? ¿Cómo lo recuerda? Yo recuerdo mucha incertidumbre, mucha inquietud en mi casa. Yo recuerdo a mis padres sentados delante del televisor, escuchando el parte médico diario del equipo médico habitual, ¿no? Y con una gran incertidumbre por saber qué iba a pasar, qué iba a pasar en este país a partir de que se produjese el desenlace de la muerte de Franco, ¿no? Luego, de alguna manera viví, soy el menor de tres hermanos y viví un poco, quizá a través de mi hermana la mayor, esa explosión de la política, de la, en fin, de la esperanza, de la ilusión, de la transformación de todo tipo, ¿no? La utopía, ¿no? Y luego, pues, cuando uno lleva entrando en la juventud, pues, lo que decía, un poco el desencanto, ¿no? Un poco el desencanto de ver cómo se pierden referentes, cómo se pierden valores, cómo se pierden ideales y cómo, bueno, la política se va convirtiendo en algo más mundano y algo mucho más, en fin, banal incluso, ¿no? Por edad no pudo votar en las primeras elecciones, ¿no? No. Y tampoco en el referéndum de la OTAN, imagino. Ni siquiera en las del 82. ¿Cuándo votó por primera vez? No, en las del 82 estuve a punto de votar porque me llegó a mi domicilio la tarjeta censal. Siento que podía votar, pero yo en aquel momento tenía 17 años. Sería una trampa, una ilícita. No obstante, yo acudí con mi tarjeta censal a la mesa electoral con intención de ejercer mi derecho al voto con toda la ilusión del mundo y cuando entregué el carne de identidad vieron que tenía 17 años y se dieron cuenta que había un error en el censo y que no podía votar. Pero sí, sí, desde el momento en que tuve mi tarjeta censal, sin tener siquiera los 18 años, traté de ejercer ese derecho al voto. Y haciendo un ejercicio de memoria, ¿podría imaginarse a quién votaría en el año, en las primeras elecciones democráticas? ¿A quién voté? ¿A quién votaría en las primeras elecciones democráticas? ¿A quién hubiese votado? ¿A quién hubiese votado, exactamente? Año 77, en las posteriores del 82... Es muy difícil seguramente hacer una traslación. Pero por dónde iba su intención ideológica o política en esa... ¿Cuántos años? Yo tenía en el 70... ¿77? 77, bueno, tenía 12 años. No, entonces no, entonces no podríamos... 12 o 14 años. ¿Cuándo empiezo a tener conciencia política o social? Yo creo que, bueno, los últimos, en la última etapa del instituto probablemente ya, o sea, y en la facultad, desde luego, desde el primer curso, fui delegado de curso, bueno, de esas personas que estábamos ya con inquietudes políticas y demás, ¿no? Pero, bueno, no sé, sería un ejercicio de traslación hacia atrás que sea difícil. Pero seguramente que si hubiese podido votar en el... ¿77, en las primeras? En el 77, 78... ¿UCD? Más bien el Partido Socialista Popular de Timóbal Galván. Ah, PSP. Seguramente que hubiese estado muy próximo a lo que en aquel momento podía representar ese Partido Socialista Popular. Nacho Prendes ya lo sabe todo el mundo porque lo dice con frecuencia y además lo dice con orgullo. Es hijo de un ferroviario. Eso marca carácter, eso es otra historia, ¿no? Te da otra visión del mundo, ¿no? Si hablábamos antes de las ideologías totalizadoras, seguramente que la visión del mundo te la aporta mucho mejor ser, de forma mucho más clara, ser el hijo de un ferroviario que ha viajado siempre en tren. Porque eso te da una manera de relacionarte con el paisaje, con el mundo que te rodea, una visión mucho más tranquila, mucho más calmada, propicia para la tertulia, para el intercambio de pareceres, para, en fin, esas cosas, ¿no? Yo, los viajes en familia, además, había que organizarlos con tiempo. Uno tenía que someterse a una cierta disciplina, no podía salir e ir y entrar cuando quería, sino que la familia tenía que organizarse, sabía que había unos horas de tren y ellos sabían que acomodarse. Eso a mí siempre me ha resultado un problema. Aunque entonces, imagino que la Renfe llegaba tarde, como siempre, ¿no? Antes, ahora ya no. La Renfe igual no llegaba, igual la Renfe, pero la FEB siempre era puntual. La FEB siempre ha sido puntual. Pero sí, luego uno, cuando hace un poco de un ejercicio de reflexión, se da cuenta que esa, en fin, que es una manera de afrontar casi la vida, ¿no? Casi como una metáfora, ¿no? Te da una manera de ver el mundo de otra forma. ¿Y ahora sigue viajando en tren? Bueno, lo que puedo, sí. Viaja gratis, claro, con el hijo de febrero. No, ya no. ¿Ah, ya no? Ya perdí el kilométrico, aquel kilométrico que me acompañó durante los años de carrera a Oviedo, que era con el que viajaba y tal. Claro, en el momento que uno ya se independiza y ese, en fin, ya es mayor. Me parece que a partir de los 21 años ya... Ya no se puede viajar gratis por ser hijo de ferroviario, ¿no? Antes, por ser hijo de ferroviario, sí viajaba gratis. Ya. Bueno, ¿y qué pasa con...? Privilegios de ser hijo de ferroviario. Exacto, sí, sí. ¿Y qué pasa con los trenes y con Asturias, no? Porque esto no se mira nunca, esto desde hace dos siglos. Es un desastre. La política ferroviaria en Asturias, en los últimos 15 años, ha sido un desastre. No hemos sido capaces de completar lo que es la variante de pajares. No hemos completado... Fíjese, yo creo que en Asturias, perdón, en Gijón, lo que se ha hecho ha sido ir hacia atrás, ¿no? Hemos sacado la estación del ferrocarril que teníamos en el centro de la ciudad y en una ventaja enorme. La hemos desplazado hacia una zona no tan central, con lo cual ha perdido viajeros. Se ha destrozado la entrada a la ciudad de Gijón. No hay perspectiva de cuándo eso se vaya a mejorar. Tenemos la ciudad excavada con un metrotren, con un túnel, que salvo refugio antiaéreo y excursiones para los roedores, creo que para otra cosa no sirve. En fin, creo que se ha hecho un desastre de planificación. Ya fue un desastre de planificación las dos estaciones que en su día se construyeron en Gijón, con dos... En fin, con lo que fue un disparate. Hay cosas también como el sotornamiento de las vías en Alón, en Langreo, que está en una fase todavía muy incipiente. En Avilés, sacar esa barrera que divide el puerto de lo que es la ciudad y que ha causado bastantes problemas en Avilés. Todo eso está paralizado. La política ferroviaria en Asturias ha sido un pequeño desastre. A juzgar por los presupuestos del próximo año, el AVE no va a llegar a Asturias, no lo sé, sin el próximo 50 años o 60. No lo sé, veremos, pero desde luego en un horizonte muy próximo no lo vamos a tener. Eso yo creo que, en fin, con estos compromisos presupuestarios está clarísimo. ¿Toni Cantó es un personaje extraño, raro, es que se hace un verso libre en un pide? Es una persona muy cordial, muy sencilla, muy normal y además es una persona que creo que tiene un valor especial, porque es una persona que está dispuesta a arriesgar, que ha abandonado una posición muy cómoda, como personaje público, como actor, en fin, que puede tener una vida nada controvertida, sino todo lo contrario. Y sin embargo se ha implicado en política, empezó implicándose en política a nivel municipal, en su pueblo, en Madrid, como concejal de su pueblo y en Madrid, para dar idea de que no es ningún advenedizo en la política que venga a buscar focos. Un paracaidista. No, no es nada de todo esto y ya digo, es una persona, en fin, que se atreve a opinar, a dar su opinión, en unas ocasiones puede acertar, en otras puede equivocarse, pero hoy en día con tanta gente que se dedica a navegar por ahí con todas las redes sociales y con todo esto, él es una persona que se compromete y que arriesga y yo creo que eso, viniendo donde él viene de su mundo, tiene un valor especial. Ha caído un poco en esta confusión de las redes sociales, como todos, ¿no? Porque es realmente delicado, ¿no? Este asunto de las redes sociales, hay que tener cierta cautela a veces, ¿no? Yo soy bastante más cauteloso, él en ese sentido es mucho más impulsivo, ¿no? Pero ser impulsivo en redes sociales implica que asume riesgos y muchas veces yo creo que son excesivos y que se dicen cosas que no están suficientemente pensadas, ¿no? Pero yo, vuelvo a decir, me parece que él tiene el valor de haber asumido un compromiso político y asumir un riesgo en un momento muy difícil para su país y teniendo una posición muy cómoda. Y eso, hoy en día, yo creo que es un valor enorme. Y sinceramente, a Nacho Prendes le preocupa lo que dicen los periódicos sobre lo que él dice, quiero decir. Es habitual que cuando abre el periódico cada mañana o cuando escucha una información o la ve en televisión, diga, esto no lo dije yo, no es así, se han equivocado. No, me preocupa, ¿cómo no me va a preocupar? Sería, en fin, sería poco sincero si no dijese, claro que me preocupa. Y me ocupa, además, ¿no? Es normal, uno tiene que ver cuál es la repercusión de las cosas que hace y cómo se cuentan, ¿no? Los medios de comunicación tienen una responsabilidad tremenda, tienen una responsabilidad tremenda, mucho más en un momento como en el actual, donde decía antes, faltan referentes, faltan valores y hay un cierto desconcierto social en el mundo político. Y yo creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad tremenda, porque en muchos casos, de cómo ellos sean capaces de trasladar las cosas que están pasando en la política, por ejemplo, en fin, ¿conseguiremos salir de esta crisis institucional en la que vivimos y política, o nos seguiremos ahondando un poco más? Yo no les pido, evidentemente, que hagan dejación de su capacidad de opinar, tienen que informar, pero también tienen que opinar, y se puede opinar, pero lo único que les pediría es que en todo caso lo hiciesen con una cosa, que es el respeto a la verdad, que en muchos casos no lo digo, ya digo, lo estoy haciendo en una reflexión general, no lo digo por ninguna cuestión concreta, yo creo que ha faltado en muchos casos, ¿no? Y ya digo que tienen una tarea tremenda, una tarea de una gran responsabilidad, y a mí me preocupa y me ocupa lo suficiente, no tanto como para... Llegar a la obsesión. No, no tanto como, sobre todo como les pasa a muchos en política que ya he detectado, que viven permanentemente en función del último titular, del último que haya titulado el periódico, preocupados del último titular, de cómo va a salir este a los medios. Yo creo que la comunicación es muy importante en política, pero no es la política, y hay mucha gente que ha confundido en este país ahora actualmente la política exclusivamente con la comunicación, o el marketing o la demoscopia, y la política es algo de fondo y de contenido profundo. Como Nacho Prentes no ha pedido ningún cuestionario para venir a esta entrevista, viene libremente, opina sobre lo que quiere, le preguntamos lo que queremos, algunas preguntas más comprometidas y otras menos, le formularé una, que también es muy habitual, y que ha estado hace meses en la calle, ¿no? Bueno, que decía que UPD tenía en la Junta General una playa de asesores inmensa, ¿no? No, asesores tengo una, una chica, una compañera que es funcionaria de carrera desde hace más de 20 años, y que ha perdido excedencia en su trabajo de funcionaria para venir a trabajar conmigo en la Junta General del Principado. Esa es la única asesora que tengo. Mire, yo en esta cuestión, que es de hace tiempo, siempre digo lo mismo, y ahora mismo le hago yo la pregunta, ¿Versión corta o versión larga? Versión corta, venga. No es cierto que yo tenga seis asesores, ni siete, tengo una asesora, que es la que le acabo de decir, y lo demás es una tergiversación y una media verdad, que es la mayor de las mentiras. Oiga, ¿la justicia es justa o es injusta? En España, claro. La justicia, en fin, la justicia como servicio público, en muchos casos no cumple con su función de hacer justicia, pero en términos generales es el único vehículo que tenemos, el mejor vehículo que tenemos para resolver conflictos sociales, pero en muchos casos se consigue resolver el conflicto de forma justa y en otros, desgraciadamente, de forma injusta. Lo que hay que hacer es procurar, entre todos, contribuir a esa creación de la justicia, o que se haga justicia, pero no siempre se consigue. Doña Gumersinda era una maestra que tuvo Nacho Pérez junto a otros cafres, porque lo dice usted mismo, que eran todos unos cafres, los doña Gumersinda. Pero debe ser una señora estupenda, porque le ha quedado un afecto extraordinario, la menciona siempre que puede. ¿Quién era Doña Gumersinda? ¿Su primera maestra, la segunda? No, fue mi primera maestra en una escuela rural, una escuela de pueblo, donde no sé qué número de niños tenía, pero igual seríamos la veintena, una cosa así, desde los cinco años, que era cuando antes entraba, hasta los catorce. Y ella... ¿Podía con todo? No podía con todo. Yo creo que nos aportó a todos esos primeros valores, nos inculcó ese amor que ella tenía por la educación, desde el principio, y además en un contexto muy difícil, con muy pocos medios. En una escuela rural estábamos nada más que, yo creo que son ocho kilómetros de Gijón, pero en aquel momento todavía había una diferenciación clara entre lo que era la zona urbana y la zona rural, y lo hacía con mucho compromiso y con mucho esfuerzo, y yo la recuerdo de esa manera, tenía que imponer disciplina, porque no había otra manera, lo de cafres, éramos cafres, todo lo que se podía ser cafre... Con cinco años en el año 70, que eran mucho menos cafres de lo que son ahora, pero así y todo, yo creo que hizo un esfuerzo tremendo, más allá de lo que eran sus obligaciones, para que accediésemos a unos recursos educativos que seguramente estaban mucho más accesibles en otros sitios, y por eso le doy un gran valor y la recuerdo muy cariñosamente, aparte de que después con mi familia me han tenido una relación epistolar, esas cosas que no se llevan ahora, de cartas, de felicitaciones en Navidad, y lo hacía no solo con nosotros, sino con las familias de todos los que fueron sus alumnos de aquella época, eso, en fin, marca impronta y te dice qué tipo de persona era, aquellos maestros de entonces entregados, en fin, y yo creo que muy poco reconocidos. ¿Y en qué era Nacho Prendes un pésimo estudiante? ¿En qué era zote total? ¿En qué asignatura? Bueno, no quiero picar de falsa modestia, nunca fui un zote total en casi nada, ¿no? Pero yo era de los que sacaba muy buenas notas en la escuela y luego llevaba un regular mal en conducta, fíjese. ¿Ah, sí? Era bastante inquieto. Bueno, pero solo porque era inquieto, ¿no? Era bastante inquieto, no por otra cosa, ¿no? No, no por algo así. Pero luego las notas no me iban del todo mal. Ya luego, más adelante, en el instituto, quizá las matemáticas fueron algo que se me resistió, ¿no? Era, en fin, no era una asignatura que me motivase y, por lo tanto, con la que nunca tuve buenos resultados, ¿no? ¿Y dónde queda el derecho? ¿Ahora que lo tiene relativamente aparcado o sigue...? El derecho queda así, el derecho está a forma aparte, ¿no? Porque yo creo que la formación jurídica te da una manera de razonar, de afrontar muchos conflictos y muchos problemas y eso es un bagaje y es un fondo de armario que uno tiene ahí para enfrentarse a muchas cosas muy importante. Pero lo que forma parte, digamos, de la práctica, la práctica diaria del derecho, de momento absolutamente olvidado y abandonado porque en este momento la política consume todas mis energías y todas las horas del día y cuando digo todas, digo casi todas. Pero algún día piensa volver a la práctica del derecho. No, no, por supuesto. Mi profesión es la abogacía, que es la que he querido ejercer siempre y con la que me he sentido siempre muy satisfecho y volveré a la abogacía en cuanto pueda. En cuanto pueda. En cuanto le deje la política, ¿no? En cuanto mereje la política. Exacto. No en cuanto le abandone la política, sino en cuanto le permita. No, yo creo que uno tiene que irse antes de que la política le abandone a él. Uno tiene que saber marcharse y desde luego yo estoy en esto para irme en cuanto sea posible, en cuanto, en fin, algún compromiso que uno ha adquirido se vea completado. La idea es volver a lo que ya digo que es mi profesión, que es la profesión de abogado. Y desde luego, quien espere a que la política le abandone a él para dejar la vida política o la vida pública se está equivocando importantemente. ¿El presidente Rajoy ha mentido a los españoles? Sí, reiteradamente. No una vez, sino más de una. No, no, reiteradamente. La última y de forma bastante grave, el 1 de agosto. Aumiente entonces, en consecuencia, ¿no? Bueno, hay mentiras continuadas, ¿no? Hay una cosa en el derecho que se llama el delito continuado, que se inicia en un momento, pero que su comisión permanece a lo largo de un lapso de tiempo. Yo creo que en este caso el Partido Popular y Mariano Rajoy vive en una mentira continuada. ¿Y cuándo saldremos de esta crisis? Si es que salimos, que no lo sé. Yo creo que el lapso temporal, o sea, el momento temporal de cuándo se va a producir, nadie lo sabe. Lo que estoy seguro es que no vamos a salir de esta crisis si no nos decidimos a acometer profundas reformas estructurales en el ámbito territorial, político, en el ámbito de nuestro sistema político y también reformas económicas, pero las tres a la vez. Si alguien cree que vamos a salir de esta crisis simplemente cuadrando unos números en un cuadro macroeconómico que puede quedar muy bien en los ámbitos de los mercados o, en fin, en lugares así de etéreos, se equivoca radicalmente y yo creo que no hace un correcto análisis de qué tipo de crisis estamos atravesando. Yo creo que esto es una crisis de consecuencias económicas, pero que tiene una raíz política, netamente política e institucional. Y hasta que no cometamos las reformas institucionales y políticas que hacen falta, no saldremos tampoco de la crisis económica. De todos modos, ¿quiénes han sido los culpables? Hay que señalar algún culpable. Yo creo que hay culpables, en fin, la culpabilidad está bastante repartida. Si hablamos en el ámbito económico, en fin, lo que fue la relajación de los controles o la liberalización excesiva de los flujos financieros, la expansión crediticia, en fin, todas cosas que efectivamente son así y que nos quedan muy lejos. Pero luego hay culpables ciertos en España de lo que ha pasado en este país en los últimos 15 o 20 años, donde hemos desaprovechado una oportunidad histórica de promover un desarrollo económico sólido y eficiente. Se ha optado, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que yo creo que en la política económica que han desarrollado en los últimos 20 o 25 años ha sido muy pareja, muy similar, han optado por lo fácil, que era la burbuja inmobiliaria, la expansión inmobiliaria, que era la que proporcionaba unos ingresos fáciles. Y esa política, esa política mantenida durante mucho tiempo, ya digo, por estos dos grandes partidos, es la que ha propiciado la crisis económica en la que estamos. Y luego, evidentemente, yo creo que hay, en fin, hay una crisis de valores y una crisis política del sistema institucional, porque han sido incapaces de regenerar el sistema político, se han enrocado en unas instituciones que controlan, han controlado las instituciones, han entrado a saco en lo que es la administración pública y en las instituciones, y eso ha permitido que se inocule el virus de la desafección política en los ciudadanos, que yo creo que es el que ahora mismo está generando, yo digo, esta enorme crisis en la que estamos. ¿Cuál ha sido la última manifestación a la que ha ido? ¿La última? ¿Si es que ha ido alguna? No, he ido a varias. Estuve este verano, me parece, en la manifestación de apoyo al pueblo saharaui, que se celebró aquí en Gijón, y he estado en alguna más, en bastantes. Y cuando no hay nada que hacer, a lo largo del día, bueno, podríamos decirlo de la canción, ¿a qué dedicas tu tiempo libre o qué dedica el tiempo libre de Nacho Prentes? Tengo muy poco tiempo libre, pero ahora mismo, pues, a leer, evidentemente, a escuchar música, pero últimamente, desde hace dos meses, a pasear un cachorro de labrador, de mi hija, a la que sustituyo en alguna ocasión, y que me consume bastantes energías así de madrugada y tal. O sea, salir a pasear con mi perro por la playa de San Lorenzo es probablemente la tarea más relajante que tengo ahora mismo, lo que pasa es que ahora se produce a altas horas de la madrugada. Es muy Gijones, ¿no? Muy de Gijón, de toda la vida, ¿no? Como usted es de Oviedo, de toda la vida. Nacido en Gijón y he vivido siempre en Gijón, ¿no? Pero, además, soy de los playos que necesito la brisa del mar para respirar, y yo creo que eso te inocula un carácter especial de playo auténtico, sí. Ha confesado hace un rato, al principio casi de la entrevista, que es católico, creyente, no sé si practicante. Yo creo que católico, practicante, en la medida en que uno lo puede ser, de forma, en fin, seguramente que no todo lo que debería, con toda la, en fin, la intensidad que uno debería ser, ¿no? Yo siempre digo que soy católico por tradición y cristiano por convicción, y cuando uno es cristiano solo se puede ser si es practicante. Católico uno puede ser simplemente si lo considera como la pertenencia a una iglesia o la práctica de determinados rituales. Cristiano, cuando uno se reclama como cristiano, solo puede ser si es practicante. En la condición cristiana está... Y hay cristianos que no son, en fin, que son practicantes, y que a lo mejor ellos no lo saben, como hay gente que es dupe y de y no lo saben, también hay lo que se ha llamado cristianos anónimos, ¿no? Pues también hay mucha gente así. Decía que en la condición cristiana está dar limosna, no sé si comparte esa opinión, o Nacho, ¿aprendes dar limosna o no? ¿O prefiero dar la caña para la pesca? No, exactamente, pero bueno, prefiero la limosna, que es la caridad, al final, yo creo que sirve para cubrir los huecos que deja la justicia, ¿no? Prefiero hablar de justicia social más que de caridad y de limosna, porque cuando hay que llegar a la caridad o a la limosna es que ha fallado algo, o bastantes cosas antes. Por lo tanto, prefiero más hablar de justicia social que de limosna o que de caridad. ¿Y en qué le gusta a Nacho Prendes romper las reglas? ¿En conducir a más velocidad de la permitida? ¿En fumar donde no se puede? Que no sé si he fumado o no, no hablemos de ello porque casi está prohibido. ¿Pero romper la norma de la circulación alguna? ¿Aparcar donde está prohibido? Sí, para que nos vamos a engañar. Tengo multas, no tengo muchas, pero sí tengo alguna que otra multa, sobre todo el exceso de velocidad, reconocer que es algo que últimamente practico demasiado. Debería llevar un ritmo de vida también en la carretera más moderado, pero hay veces que el querer estar un poco en todo le obliga a uno a esas pequeñas infracciones, solo son pequeñas, nada más. En las redes sociales, UPyD son unos, vamos, son geniales, ¿no? Desde luego dominan completamente, efectivamente. Nacimos en las redes sociales, si no hubiese existido en las redes sociales este partido no existiría. No hubiese existido, ¿verdad? Nacimos en las redes sociales, yo me incorporé a una plataforma que se llamaba Plataforma Pro porque se quiso dar un tono positivo, ¿no? Una plataforma que nació en la red de forma digital, en la cual nos agrupamos gentes de toda España que no nos conocíamos de nada y que conectamos a través de esa plataforma Pro y que yo acudí a Madrid el 27 de septiembre del 2007, está muy reciente nuestro sexto aniversario, hace el domingo lo celebramos, sin conocer absolutamente a nadie de las otras 150 personas que concurrimos aquel día en Madrid para fundar este partido. Y eso no hubiese sido posible si no hubiésemos podido estar en contacto previamente en las redes sociales. Creo que, siempre lo hemos dicho, somos el primer partido del siglo XXI y eso significa que las redes sociales han sido nuestro principal soporte y ahora es un mundo que conocemos y que usamos porque creo que es la comunicación que viene y que nos permite llegar a mucha más gente con mucho menos recursos que son los que tenemos. ¿Qué odia Nacho Pérez de la televisión? ¿Qué cosas odia? Si odia algo, no lo sé. Odio a algunos programas que me voy a callar, no lo voy a decir. ¿Pero que tienen un tono? Sí, tienen ese tonillo de portera desatada, que se decía antes, estos programas de porteras que ahora ocupan el prime time. Yo crecí, siempre pongo este ejemplo, yo cuando llegaba de la facultad veía Retorno a Brightshed, arriba y abajo, o me acuerdo de una serie de televisión que era Ramón y Cajal, protagonizada por Adolfo Mars y Jack, y eso es lo que se veía en la televisión española a las cuatro y media de la tarde, que era cuando yo después de venir a la facultad comía y me sentaba un poco a descansar. Y ahora lo que se ve no tiene nada que ver. Ahora, lo que ven mis hijos en la televisión es algo completamente distinto. O sea que, quiero decir, yo se lo pongo muchas veces de ejemplo porque a ellos les parece increíble, ¿no? Sí, sí. En fin, la verdad es que ahora también los chavales tienen tanto que hacer que la televisión por la tarde no era como nosotros, que veíamos la casa del reloj y veíamos más cosas, ¿no? Pero quiero decir, esa es la comparativa, para que nos demos cuenta del uso que hemos hecho de la libertad, porque no existía en aquel momento libertad de televisión, libertad de antena y, por lo tanto, había dos cadenas, ¿no? La 1 y el UHF. Pero se puede usar, exactamente, la 1 y la UHF que llegó cuando llegó, ¿no? El UHF, que llegaba tarde y en las estudios no se veía en todas partes. No se veía en todas partes, ¿no? Y había la carta de ajuste y cerraba la emisión y tal. Pero cuando yo llegaba a mi domicilio, a la facultad, y no estoy hablando de hace tantos años, lo que los ciudadanos teníamos a nuestra disposición era eso. Los Estudio 1, las telenovelas, los clásicos, ¿no? Todavía me acuerdo, porque me acordaréis siempre, ¿no?, de la famosa 12 hombres sin piedad de Estudio 1, la que yo era, vamos, es que era una... Grandes actores que yo creo que todos han muerto, tengo la impresión, ¿eh? Brenda, Sancho Gracia... Sí, sí, sí. Bueno, es Pedro Sinaga, que aún vive, ¿no?, pero el resto... Los demás, seguramente. José Bódalo, geniales, ¿no? Bueno, estaban todos ahí prácticamente, ¿no? José María Rodero. José María Rodero también, efectivamente. Quiero decir, uno accedía a eso, que ahora es un lujo cultural. Ahora es un lujo poder presenciar una obra de teatro como esa a las 10 de la noche sentado en el salón de tu casa, ¿no? Bueno, tenemos internet, que podemos piratear las películas, ¿no? Sí, bueno, sí, es verdad. Las pirateamos. No, yo no... Vamos, no es que las piratees, es que no sé ni cómo se accede a esas... No, a esas cosas se lo cuento yo. Pero bueno, ya se me dice ya... Estamos terminando... Bueno, le voy a enseñar lo que dice... Pero se lo digo después, una vez terminada la entrevista... No, no, después, se lo digo después, después, para que quede. Pero es una carta, ¿no? Sí, es una carta de Rosa 10, pero para mí, es para mí, no es para Rosa 10. Pero yo se lo puedo, luego la comparto con usted. Vamos a dejarlo aquí. Muy bien. Yo le agradezco mucho a Nacho Prendes que haya estado también en este programa, en esta versión televisiva de vidas públicas, vidas privadas, y espero que vengan en una otra ocasión. Si ha estado contento en esta. Pues he estado contento y muy a gusto. Vamos, lo hace muy bien el anfitrión, la verdad, que propicia al que uno se suelta la lengua. Y yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Eso, en fin, es lo bueno de estos programas, que uno tenga la capacidad de hablar con toda la naturalidad del mundo, y eso es el mérito del director de este programa. Y de los invitados. Muchas gracias, insisto. A ustedes, buenas noches. Les esperamos la próxima semana con otro invitado en un nuevo capítulo de vidas públicas, vidas privadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!